Hoy en nuestra serie de edición de video con Samsung Galaxy, hablaremos acerca de la corrección de color en Adobe Premiere Rush. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Abans de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de cómo hacer corrección de color directamente en nuestro dispositivo Samsung Galaxy utilizando Adobe Premiere Rush. ¿Por qué es importante? En muchas de las ocasiones cuando nosotros estamos grabando la imagen, podemos tener ciertos detalles que no sean los óptimos. A lo mejor no se ve igual la imagen de lo que estamos grabando ahorita, de lo que grabamos hace rato, porque nos cambió la iluminación, porque tenemos más saturación, menos saturación, etc. Y para hacer esto, para corregir esto, tenemos que acudir a las herramientas de corrección de color que nos ofrece Premiere Rush. ¿Y cómo lo hacemos? Es muy simple. Yo tengo aquí un clip. Este clip está grabado directamente en el Note 10 Plus. Simplemente lo selecciono. Y aquí en el momento en el que lo selecciono, presiono el botón de color. Cuando yo presiono color, me aparecen una serie de presets o ajustes predeterminados que me aplican una serie de parámetros a mi video para ajustar el color. Entonces, por ejemplo, yo selecciono aquí cinematográfico y vemos cómo me cambia el color. Selecciono película, selecciono Kodak. Tenemos aquí distintos. Tenemos una serie de opciones que nosotros podemos hacer, a lo mejor el video monocromático, que se haga como de noche, como tipo Matrix, como Gold, etc. Sin embargo, ¿qué pasa si ninguno de estos looks nos gusta? A mí en lo particular no me gusta ninguno de estos looks. Simplemente presiono el botón que dice película que nos puede servir como una base para nosotros poder ajustar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tendría que ajustar desde mi punto de vista? En primer lugar, yo quisiera ajustar la saturación. Quisiera que se viera con un poquito más de punch. Entonces, yo selecciono aquí el botón de saturación y ajusto el slider. Entonces, yo ajusto acá y en automático le doy mucho más color. Luego tenemos esta opción de tinción que nos permite ajustar de cierta forma si tenemos tonos verdes o magentas. En este caso no aplica mucho. Sí, tiene un poquito de magenta. Vamos a compensarlo con un toquecito de verde. Luego tenemos la parte esta de temporal, donde nosotros podemos ajustar la temperatura. Aquí está mal traducido. No es temporal, sino temperatura. Y podemos hacer que esto se vea más cálido. Entonces, en el momento en el que yo presiono esto, vemos que la imagen se hace un poquito más cálida. Voy a ajustar aquí también un poquito el contraste. Y la exposición yo creo que está bien. Entonces, de esta forma, esto es antes y esto es después. Hice prácticamente una corrección de color a mi toma directamente utilizando Premiere Rush en mi dispositivo Samsung Galaxy. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias. Adiós. ¡Adiós!